Todo se puede Cantando solo una canción Puedo volar más lejos que mi cometa Puedo llenar de flores el mar Puedo cantarle una canción a la luna Todo se puede si quieres soñar Todo se puede, todo se puede Llorar con la imaginación Todo se puede, todo se puede Cantando solo una canción Puedo subir una escalera hasta el cielo Puedo tocar con las dos manos el sol Puedo correr por las montañas contigo Puedes conmigo bailar rock and roll Y volverás La gente que desca hacia atrás Y volverás Soñando tú lo puedes lograr Y volverás Poniendo fuerza en el corazón Y cantando esta canción Puedo volar más lejos que mi cometa Puedo llenar de flores el mar Puedo cantarle una canción a la luna Todo se puede si quieres soñar Todo se puede, todo se puede Lograr con la imaginación Todo se puede, todo se puede Cantando solo una canción Y volverás Y volverás La gente que desca hacia atrás Y volverás Y volverás Soñando tú lo puedes lograr Y volverás Y volverás Poniendo fuerza en el corazón Y cantando esta canción ¡Suscríbete al canal! El portal de Belén Luce como el sol Y en la nieve fría Ha nacido el Redentor Cruza el mar Una luz Nace nuestro Dios Llegan los pastores Entregarle el corazón Yo también le doy Mi cariño de verdad Ha nacido el niño Que a los juntos salvará Ya los reyes van Por los bosques a buscar Un camino blanco Que conduce a la verdad Todo es fe y es amor En la Navidad Ya van floreciendo Los caminos de la paz El rosal El rosal floreció Todo es un altar Suenan en el cielo Cascabeles de cristal Yo también le doy Mi cariño de verdad Ha nacido el niño Que el mundo salvará Ya los reyes van Por los bosques a buscar Un camino blanco Que conduce a la verdad Todo se puede lograr Aunque sea duro Aunque sea duro el camino Hay una estrella Que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas Y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo Brilla el sol cada mañana Y la esperanza Siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños Van a hacerte realidad Porque en el cielo Brilla el sol cada mañana Y el amor mantiene Viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en un rincón Del corazón Subemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella Que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas Y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo Brilla el sol cada mañana Cada mañana Y la esperanza Siempre está en tu corazón En tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños Van a hacerte realidad Realidad En el cielo Brilla el sol Cada mañana Cada mañana El amor mantiene Viva la ilusión Viva la ilusión Nunca dejes de buscar No es la magia Siempre está Escondida en un rincón Del corazón Subemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón No es la magia No es la magia No es la magia Utrecha Y la magia Gracias.